Música Dios me libre con esta mujer como que no sabe que me cae mal que ande hablando ahí con esta después de un gran chambre me van a andar y me espando ahí y eso a mi no me gusta no sé por qué se sigue juntando con ella como que no, ya le dije yo que deja andar hablando pero como que no conociera como que no sabe la clase persona que es hombre pero demasiado y ya están chambreando demasiado no hombre como que no sabe que me cae mal después cuando ande en un gran chambre ahí si se va a quedar con gusto ella ahí si va a andar ahí después hablándole la quiero ver que le ande hablando con ande en un gran chambre una gente chambrosa esta por favor no congenio con ella demasiado como que esta vieja como que y yo hasta por no hacerme caso como que no le dije varias veces que no se junte con ella y así la pobre mujer ni cuenta ni al lado lo imagino ay no que barbaridad no le dije buenas tardes buenas tardes en serio mire ese viejito se mira todo pero mire esta pobre cachuzla así que no abre los dos bien y el hombre por ahí es decir que lo ven con una lo ven con otra pobrecita mire si yo ojalá porque no soy chambrosa no le conto ni por lo que no me he detenido ay si tienes razón pero de cachuda la tienes ajá y este viera que de cachuda la tienes que tanto le vienas a Luis ay es que yo veo que que este Luis como que no me traga mucho y pues mira que yo aquí ando algo que quisiera contarte pero ay me atanimo y me desanimo porque no me puede no 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 mejor cuando cuando el este no se cuando ya se haya ido mejor te voy a venir a contar te voy a quitar la venda que enternes vos a nosotros solo que no es que enternes mi cuerpo porque es grande todo me hace este mi hija mija papá y me voy a ofrecer por así que mejor mejor me voy ay me pones un mensajito vaya vaya por viera por viera vaya viera vaya viera 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 venimos ¿qué? ¿por qué? ¿qué jales la silla? ¿qué crees? ¿cuántas veces no te he dicho que no te juntes con esa mujer? ¿por qué? no sabes que no me cada bien no sabes lo chambrosa que es si por algo no te ha de caer bien si por algo mira sabes por qué no me cae bien porque pincha hambrosa ay ya ni gracia vos No hay día que no te traigan chismes. Por algo decir que a vos no te cae bien. Por algo decir. No te enojes. Esa vez que ya me voy por el trabajo mejor. Va pues. Cuidadito. Porque a mi me llega a decir algo tantito. Ya sabes lo que va a pasar. Ya te advertí. Me voy. Ni a Dios me vas a decir. Que te vaya bien y ya sabes. Ojalá andes con pandeaditas pero ya vas a ver. Más cuando te voy a dejar yo. Ese niño viejo de este Luis. Grandes caras que me paran. Como que yo le debiera algo. No. Pero es que lo que él no sabe. Es que familia. Me van a andar parando jetas peor por usted. Si yo no le echo nada. Conmigo. Yo hasta las malas miradas. Conmigo si que no va a andar con babotazo. Ya va a ver de lo que soy yo capaz. Todo lo que se va. Y eso es lo que se va. No se cual es la colera. Y la mujer de él y yo siempre hemos sido amigas. Y hoy por que me voy platicando con él. Grande caras. Estaba parando el día de hoy. краista. De la casa suprema. De la casa suprema impresionante. Lo tiene que hacer en la casa. Ya prata wurde. No tiene oficios. como que es de esos pichitos, ahí anda solo en la calle viendo que chambres inventa no hombre demasiado que haga algo en la casa que barra aunque sea pero no ahí pasa todo el día en la calle, lo que voy a hacer voy a pasar y la voy a ignorar total si me ven hablando con ella un chambre me pueden inventar o hasta ella puede andar diciendo que yo cosas le estaba diciendo, no hombre y así no, eso no va conmigo esta vieja chismosa que, si la voy a ignorar Ruiz, Ruiz, hola nos vemos hoy si, ya le metió juego al cañales, ya va a ver si bien traseado mismo muerto de la mujer Sandra, Sandra ven aquí espérame, pasa amiga, pasa no hombre, que no más, si lo que tengo que decir es algo rápido, no voy a hacer de que regrese por ahí ese marido no, si ya sé un rato, como una media hora pues mira amiga, yo no quisiera sacar todo esto que he guardado desde hace tiempo sí, pero como vos sos mi amiga también yo, ya no puedo guardarme lo más pues, pues mira, ay no sé ni por dónde usted es algo pero apurate mira, mira, ya sin tanta mentira ya y acordate la, la vecinita esa que se había venido a vivir unos días ahí ¿ah sí? la que le alquilaba allí la chave, la camarita ajá, ¿y qué pasó? mira, pues a mí me llegaron rumores pues como te digo, no es que yo sea chambrosa ni nada pero no sé por qué vos yo de todo me doy cuenta ajá mira que me llegaron rumores que Luis andaba atrás de los huesitos de este así como lo oyes y como la mujer, no te fijaste cómo era de muy difícil, porque tenía fama que no se le iba uno así que, mira Luis Luis ah, no, pero hoy sí me ves pero es que será muy... espérate que venga espérate que venga yo no sé porque vos no te diste cuenta y mira, qué mala amiga sos que no me había dicho nada ay, es que yo pues sí, no quería hacerte pasar un mal rato, mía pero... pues sí, pero vos aquí te das cuenta y es que me hubiera venido a decir a mí, ve sí, pero te prometo que de hoy en delante pues cuando yo sepa algo de tu Luisito pues yo inmediatamente te voy a decir tu Luisito, tu Luisito espérate que venga tu Luisito ay, amigo quién, quién lo está esperando esto mira pero mira, ¿sabes qué? hasta aquí ya voy a... no, mira cuando él venga porque ya va a venir entre unas dos horas dos horas lo más que voy a ir a echar allá al trabajo porque luego salen mira cuando venga te voy a echar un mensajito y venís y me ayudás a... pues sí a que se dé cuenta pues que ya hace todo y vos me ayudás a encararlo ahí desde el máscara de ahí pues sí ay, me echas el mensaje y ahí sí tengo tiempo yo porque vea que me van a pagar una migra en la barra y si tengo tiempo no, es que yo aquí te voy a querer ahí te voy a... te voy a echar el mensajito y ahí ahí sí te voy a echar el mensajito vaya vaya sí, es que Luis qué gracioso qué gracioso tiene que venir y antes de mandarlo a... le voy a dar uno que... ay, ay, ay hoy que me hierro de la sangre ahorita quisiera tenerlo en frente y darle... ay, sí que... qué gracioso no, pero no definitivamente sí Luis se va a ir se va a ir y porque se tiene que ir qué gracioso no, hombre si yo confiaba y confiaba apenas en él que... no, hombre si yo le había dado toda mi confianza que yo pensé que él de verdad me era fiel a mí no, pero ya veo que no no pero hoy sí le voy a sacar tus papitos no, si yo sabía que por algo no le caía bien la... pero aquí que ahí que no te agentes con esa mujer que no sé qué no, si yo sabía que por algo ay, qué gracioso pero bueno le voy a dejar esos trapos viejos hay que los venga tres y aquí ya no me va a poner ni un pie de graciado lo bueno es que ya tenéis esos poquitos de chirajo ya arreglados no hay necesidad de andarle arreglando nada además que ya no le voy a arreglar solo le voy a meter lo demás huevo le voy a dar y le voy a dar bajo sus zapatos se va a ir solo con sus chirajos bueno y qué será esa mochila y por qué madres está la vieja ahí ropa quizás nos han mandado los familiares de Estados Unidos nombre hoy sí mi amor nos mandaron ropa de Estados Unidos y aquí ya no me volvés a poner ni un pie oíste pero mi amor pero por qué no 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 es que pues aquí ya no vas a poner un pie ya te dije te vas ya te vas ya te estoy diciendo no entiendes te vas estás hablando en serio si estoy hablando en serio te vas ya semejante revestina chismosa la tuya o tu amiguita mirá ahí andabas detrás de esa nueva vecina mirá crees que yo no me doy cuenta va y no me digas que no esa tu amiguita nadie ha inventado chambra mirá pero ni me sé el nombre no con razón venía ya tarde siempre va con razón ay que nos dejaron tres horas más que no sé qué que no sé cuándo ya no voy a discutir yo ahí preparándote la comida le estás bojándote otra cosa por allá si está bueno me voy a ir pero te vas a arrepentir al darte cuenta que nada de la verdad ya vas a ver de qué me voy a arrepentir yo andate allá que te recoja ella ve vaya que sirve me la cobré bien cobradita no es que conmigo él no sabe con quién se está metiendo bien como dicen uno hasta para echar una mala mirada hay que tener cuidado porque no sabe con lo que va a ir a tocar me alegre me alegre me alegre